¿Qué es Ciudadanos 6 grados? ¿Por qué 6 grados? Porque decimos que cada uno tiene como máximo 6 grados de interrelación con un humano de cualquier lugar del mundo. La innovación será importante, o sea, las ciudades deben innovar en sus desarrollos urbanos, en su comunicación, en su forma de comunicarse. Hemos de saber cómo trasladamos todas estas acciones que están emprendiendo el sector público y privado en cualquier territorio al consumidor. Mi punto, como experto en comunicación, va a ser cómo puedo hoy, en tiempo real, estar contándole al consumidor 6 grados todas estas actuaciones. Esperamos que la gente disfrute de estas conferencias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.